Hola a todos, se les trae un nuevo video aquí en el canal, esta vez es un pack opening de pues estas capsulas que se supone que adentro trae alguna pues algún animal, nosotros pues elegimos el animal, animales marinos pues hoy me encuentro aquí con mi novia y compramos este paquetito y dijimos pues vamos a ver, vamos a ver que nos sale creo que habían tres paquetitos, tres paquetes diferentes, estaban el de los animales de la granja animales de la selva y estos animales pues acuáticos o sea del mar y pues elegimos este y vamos a ver que nos sale ahorita les vamos a mostrar pues que animales nos pueden salir en cada capsula, se supone que los pones en el agua y pues tiene que salir uno de estos animales, ¿cuál te gustaría que saliera a nosotros? el delfín, a mi me gustaría que saliera el tiburón tigre el caballo de mar el caballito de mar, y el pulpo igual se ve interesante la mantarraya la mantarraya, bueno aquí está, se supone que son doce diferentes, son doce capsulas diferentes y en cada una de ellas pues te puede salir uno de estos animales entonces vamos a ver que, como es, aquí tenemos nuestro vaso de agua vamos a poner primero una, a ver cuál nos sale, yo digo que nos va a salir primero el tiburón tú, el que dijiste el caballito caballito de mar, vamos a ver cuál nos sale primero, vamos a poner el rojo o el azul, ¿cuál te gusta más? el rojo el rojo, vamos a abrirlo abrenlo, abrenlo ¿así? ¿cómo se abre? sí, así nomás, nomás, rompela ahí, como se rompa ahí ah, qué bueno que se abre fácil, muy bien bueno, ahí está el primero que vamos, aquí tengo el agua, vamos a ver ah, se supone que es como que en agua caliente, bueno, no tan caliente pero pues sí, en agua caliente, aquí tenemos nuestro vasito con nuestra agua vamos a ver cuánto tiempo tarda en abrirse tíralo perfecto, sí, jajaja ¿será que así es? vamos a meterlo ahí, a ver qué puede salir a ver cómo es, no, no creo que sea tan grande el animalito, dice ahí que esperar unos minutos y después, pues ya sale, ¿no? así que vamos a, vamos a esperar unos minutos y ahorita lo checamos bueno, como pueden ver, ya, ya se está como que formando un poco ahí no sabemos qué es todavía pero ya está agarrando un poco de forma bueno, pusimos a otro por aquí pero este no tiene ni forma de perro, ni forma de gato, no sabemos ni qué es pero ahí va a agarrar forma y ya casi lo pusimos igual al mismo tiempo que este pero este ya está, ya está agarrando forma, creo que es como que un delfín, un tiburón, una ballena, algo con cola tú que dices que es un cangrejo un cangrejo, yo no le veo cara de cangrejo también le veo cara como que de pulpo no de pescado como de sí, pescadito la barracuda no es más fea no no, ya digo que es como que el tiburón este o alguno de esos dos tiburones pero quién sabe ahorita vamos a esperar un ratito más y vamos a ver cuál es no, pues ya tenemos a uno que ya finalizó por fin, ya creció del todo bravo, bravo sí, muéstraselos, muéstraselos y finalmente era el delfín ay, se ve raro bájalo más aquí veas, 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 veas veas, veas, veas ahí está aquí sí a ver, se ve y finalmente era el delfincito ay, ay, se me cae, se me cae está vivo ponlo aquí y ahí está, este es fue el delfincito que nos salió yo lo quería al final, pues yo dije alguien dijo que quería el delfín y pues salía el delfín ahí está y pues ya vimos que pues que si salen sí, sí, sí sí se cumple el objetivo después de la cápsula pues al final eso se trata de la cápsula que que pues que salga un animal de pues de esta dichosa cápsula que que metes en el agua tiene que estar agua caliente no tan caliente porque pues si no tampoco pues salen y el otro pues ahí está igual tomando forma creemos que es el pulpo o es el cangrejito pero pues ahí está pues ahorita vamos a a revisar a todos los que salieron pues decidimos revisarlos porque pues ya nacieron todos o sea ya salieron todos de sus cápsulas ya y pues vamos a ver cuáles son cada uno de ellos recordemos que que aquí están los aquí son esos son los personajes que según se podrían salir o sea los los animalitos que podrían salir en esta en esta colección de los 12 12 cápsulas y ahorita ahí va la lista que pasa en la lista de los animales que salieron el caballito de mar el caballito de mar todo bonito se ve bonito hay peores hay peores y eso es de verdad vamos a dejarlo allá atrás al fondo al caballito de mar caballito de mar quien sigue marlin marlin muy bien es como que el pez este pez pez espada pez espada pez espada marlin ahí está el marlin ya están mojando todo pero ahí no importa muy bien el caballito de mar marlin ese es el bonito quien es la mantarraya la mantarraya está bien bonita muy bien ahí está la mantarraya excelente la mantarraya ahí como la pueden ver vamos a acercarla un poquito más y sale un poco deforme es que hay una es que hay una deforme les faltó nacimiento supuestamente este es la tortuga no le vemos forma de tortuga está entre una tortuga ahí busquen ustedes que nos digan que es oye quien sigue este es la barracuda también es otro deforme no es que vinieron fallados un poquito que nos comenten y nos digan que es por favor porque nosotros no le buscamos la forma es que chequenlo es que chequenlo que nos digan por favor tenazas y cola de no sé ahí está pero ahí nació pero por lo menos sí este es el medio buscamos la forma se ve un poquito también como el pulpo este es el pulpo ahí vamos a mostrar la imagen original del pulpo que nos decía pulpo realidad expectativa expectativa y la realidad es el azul muy bien ahí está el típico expectativa contra la realidad ese está bonito es la ballena azul no es el tiburón tigre creo que es es el tiburón tigre a mí me gustó es el que yo quería que saliera y se salió bien lo bueno no salió feo algunos míos salieron bonitos igual bueno el caballito de mar salió feo y deforme y con una cosita ¿cuál era este? este era el tiburón martillo salió feo y estaba roto igual bueno algunos están fallados bueno de los 12 como que unos 3 salieron fallados 3 o 4 este es la ballena asesina la ballena asesina muy bien aquí está ella muy chiquitita pasó una ballena la ballena azul que es amarilla y hasta su boquita tiene ay toma agárrenme ahí su boquita ahí mi boca enfoca la cámara este era el primero ay si el delfincito que vimos al principio bonito pues pensamos que todos eran así si el primero salió bonito este igual está bonito es un cangrejo ay el cangrejito mirenlo nomás ahí está y esos son todos son los 12 he dicho pues pues vamos a acercar un poco más la cámara para que lo vean y aquí están todos juntos y felices los 12 de la colección que nos digan cuál es su favorito bueno a mí me gustó más el tiburón tigre a mí me gustó la mantarraya y el marlin y el caballito de margen si esos tres esos tres a mí me gustó este acá y igual la mantarraya y el marlin igual se ve muy bonito ah y la ballena azul aquí está muy bien pues eso es todo y el delfín ah les mostré que fue el primerito que vimos todos y pues ahí está pues esto fue todo las cápsulas pues si pues si realmente si salen de de ahí pero pues ahí están algunas salen un poco falladas pero a ver si si quiere si nos regalan varios likes digamos unos 10 likes 15 likes vamos a traerles el de la granja y a ver cómo nos salen el del no sé si es de la granja de qué es tú que recuerdas si es de la granja tiene caballos burros bueno es de la granja vacas y todo eso y a ver cuál otro encontramos si hay otro pues traemos otro si no pues ahí está unos 20 likes unos 15 likes que me manden saludos a mí para que yo salga es cierto si ahí bueno pues si quieren que siga saliendo con nosotros pues mi novia pues ya tenemos varios videos ahí con ella y todo eso y pues espero y les haya gustado este nuevo video que traemos y nos vemos en el próximo video adiós chao bye adiós